Hola, nos encontramos en la Cueva de la Pastora, donde antiguamente se enterraban a antiguos miembros de la tribu, en la edad de piedra. Se han encontrado restos de huesos, fósiles. Aquí estamos haciendo una exploración, por si detectamos alguna anomalía. Gracias por ver el video. Estos son los escombros que fueron sacando de la cueva. Y encontrando los restos humanos. Espero que haya sido interesante. Darle a like si os ha gustado y suscribiros para continuar haciendo reportajes de investigación. Gracias.